Inmuebles obsoletos, déficit de ambulancias y personal, además de áreas como laboratorios y farmacias, fueron las principales deficiencias que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos encontró durante la revisión que realizó en 17 hospitales de la Secretaría de Salud en Michoacán. Víctor Manuel Cerrato Lozano, titular de la CEDH, detalló que en esta revisión se realiza anualmente con el fin de garantizar a los ciudadanos su derecho a tener servicios de salud y calidad y buenas condiciones, encontrando serias inconsistencias en hospitales del interior del Estado. Uno de ellos es el Hospital General de Lázaro Cárdenas, donde fue detectada infraestructura en mal estado, equipos como tomógrafos que han tenido que suspender su servicio por falta de personal y proyectos de obras que tienen por lo menos ocho años paralizadas. Con quemaduras y no se cuenta con el personal de enfermería suficientes, los turnos vespertino y nocturnos se quedan constantemente descubiertos. Los retos se requieren desde luego la edificación de un nuevo hospital, se dote del equipo médico necesario, abastecer los medicamentos, se dote de mobiliario apto para infantes con quemaduras y se cuente con una ambulancia para el traslado de pacientes que así lo requieran. En fin, el Hospital Pedro Daniel Martínez de Uruapan, muy bien ese hospital en cuanto a la organización de sus trabajadores, es un hospital con áreas nuevas, es un hospital con un director preocupado por mejorar día a día, eso hay que reconocerlo, es un hospital bastante con protocolos de atención, sin embargo, pues la transferencia de pacientes de otros hospitales satura los servicios de este nosocomio, faltan especialistas, neurocirujanos, dermatólogos, reumatólogos y neumólogos, no se cuenta con monitores de signos vitales, ventiladores, el mastógrafo encontramos que en ese momento no servía y entre otras cuestiones como un ligero desabasto de medicamentos y la farmacia subrogada. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín. Gracias. Gracias. Gracias.